Muy buenas tardes, los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar en compañía de todos ustedes y de Lupita Venegas para hablar desde el corazón. Nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través del 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco y la zona metropolitana, sean bienvenidos. Vamos a iniciar el tema. Adelante Lupita, iniciamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal familia hermosa? Me encanta hablarte desde el corazón. Estoy muy contenta de llegar a tu hogar, a ese sitio donde tú te encuentras ahora. Puede ser tu automóvil o tal vez en tu trabajo con tus audífonos, tantos que me dicen que escuchan así. Pues a ti te saludo con todo el cariño y me gusta hablarte desde el corazón. Te recuerdo que estamos desarrollando siempre temas de interés humano y espiritual, que comparto contigo esta cosmovisión cristiana. Es una cosmovisión hermosa en la que yo acepto que Dios es creador de este universo, que Él se hizo hombre en Jesucristo y que ha fundado una iglesia. Son mis convicciones que comparto y propongo a toda mi audiencia, siempre con muchísimo respeto. Ya sabemos que la fe no se impone, pero sí se propone. Y hoy ya estamos preparados para hablarnos desde el corazón. Te recuerdo que podemos estar en comunicación a través de mis redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba Lupita Venegas DC. En Facebook voy a estar como Lupita Venegas Oficial. Así es que ahí estamos en contacto. Cualquier comentario que tengas para mí, sugerencia de tema, es súper, súper bienvenido. Me encanta poder hablarte desde el corazón. Así es que vamos a ponerlo a las pilas y damos inicio a una emisión más. Omar, ¿cómo estás? Muy bien. Lupita, ¿cómo estás tú? Súper bien, muy contenta. Aquí dispuesta a empezar el tema del día. Vamos a amar al máximo. Pues eso me parece muy bien. Es el lema de nuestro instituto y creo que eso es lo que Dios más quiere para nosotros. Es invitarnos a un camino de un amor mucho más grande, una experiencia exquisita del gran don del amor. Es que estamos hechos para amar, Mac, pero se nos ha olvidado. Yo siento, muchos hablan hoy de que hay crisis de valores, pero creo que en el fondo lo que tenemos en el mundo es una crisis de identidad. El hombre se ha olvidado de quién es, de dónde viene, a dónde va. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos hechos para amar? ¿Qué señales hay, Mac? Pues una de las cosas que Juan Pablo II desarrolló, bueno, en su libro Amor y Responsibilidad, muestra a través de la experiencia humana, a través del corazón humano, de que fuimos hechos para el amor. Y lo hace de una forma muy práctica, muy sutil, dice, a ver, levanta la mano, bueno, no lo dice así, pero en el libro, como si lo dijera así, dice, levanta la mano si alguna vez en tu vida te has sentido utilizado por otra persona. Usado. Usado. Y dice, levanta la mano si te gustó, si sentiste que eso fue lo correcto, o si te molestó, o si te sentiste traicionado. Y todo el mundo sabe por, o sea, por su experiencia de que no me gusta que me usen, ¿no? Y luego dice, y levanta la mano si alguna vez te has sentido amado, y si te gustó o si no te gustó. Y luego, obviamente todo el mundo dice, pues, claro, me encanta que alguien me aprecie, que me ame, que me valore, que me dé lo mejor de sí, que me dé mi lugar, claro. Y luego lo volteaba, ¿no? ¿Cómo se siente cuando tú usas a otra persona? ¿Te sientes bien o sientes que deberías esconder eso, o no quieres que la otra persona se entere de tus intenciones, etcétera? Y como que lo plantea así, y luego dice, pero cuando amas a otra persona, ¿cómo se siente por dentro? Entonces, desde la misma experiencia humana, sabemos, y él saca la conclusión, dice que la persona humana no fue hecha para ser usada, nunca debe ser usada como un medio para lograr un fin. Sino, cada persona es un fin en sí misma y merece el amor. Por justicia, debemos amarnos los unos a los otros. Ese es un planteamiento como que muy racional, muy experiencial, muy accesible para nosotros. Ni se diga de todo lo que desarrolló de Teología del Cuerpo, dice que el mismo cuerpo humano revela que fuimos hechos para la donación, para la comunión de amor. Sí, me encanta, me encanta. Tú, Mark, Mark Evaldemoy, no les he presentado formalmente a Mark, él es el fundador de este instituto cuyo lema es amar al máximo. Y él fue preparándose a lo largo de tu vida, a mí me gustaría que compartieras algo de tu vida personal, Mark. Eres un joven esposo, ahora con dos niñas hermosísimas, una esposa lindísima que es de mi ciudad. Me siento orgullosa de las mujeres que da Jalisco al mundo. Pero antes de eso, tu vida estaba en este mundo. O sea, tú veías en el sexo también un medio de obtención de placer. Cuéntanos un poquito esta experiencia tuya como joven, porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando ahora. Pues yo creo que desde la adolescencia, desde la pubertad, es un problema no solo mío, sino de la mayoría de los jóvenes varones, por lo menos. Porque en la cultura, porque en las escuelas les miden estas cosas. O sea, ahorita veo que trabajo en muchos colegios, veo como los niños desde cuarto, quinto de primaria, ya hay bullying acerca de la pornografía. O sea, si un niño no ve, lo tachan de hijo de mami, de no sé qué, de no sé cuánto. Incluso cuestionen su orientación sexual, etc. Hay un bullying muy fuerte. En mi vida, en mi experiencia, no fue así. Fue menos el acceso y menos la presión de lo que es ahorita. No puedo ni imaginar cómo es ahora para un niño. Pero yo soy el más chico de mi familia y yo desde muy temprana edad, desde el primaria superior, yo ya tenía problemas en ese campo. Y me duró más de 15 años en mi vida. Me llevó también a mirar a la mujer como si fuera un objeto que nada más sirve para provocar mi imaginación o provocar mi placer. Y sí, o sea, hay un gozo que viene de la belleza de otra persona y Dios creó a la belleza femenina para darnos ese gozo. Pero no deberíamos reducir a la persona a un mero medio de placer. Yo creo, como lo que él dice, dice que no es que la pornografía enseñe demasiado, enseña demasiado poco, porque no te muestra a la persona. Te muestra a un ser humano como si fuera solo un objeto de placer. Y esa reducción que hacemos con la mirada lo llama después el adulterio en el corazón. Es reducir a la otra persona al nivel de un objeto en mi interior. Es hacerle una ofensa muy grande a esa persona. Y también yo salgo perdiendo porque me pierdo la grandeza de su ser persona. Bueno, ya me estoy enrollando. Pero tú 15 años, dices, de tu vida, como atrapado en esta visión de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo puede salir un chavo que está metido en esto después de 15 años? Pues fue algo gradual para mí y realmente el detonante en mi vida, pues creo que fue doble. Por un lado fue empezar a experimentar un amor diferente con una niña, con una novia. Y empecé a sentir que lejos de unirnos, ese tipo de actos impuros, etcétera, lejos de unirnos, nos causaba más conflicto, nos dividía más. Entonces, era algo como fingido, algo ficticio que dañaba la relación. Y como que ahí sentí algo, lo que es estar junto a otra persona, pero no unidos, ¿no? Estamos juntos, pero no unidos. Sí, como agua y aceite. Y eso fue uno en donde empecé a buscar respuestas de por qué, ¿no? Creo que eso es lo primero, de empezar a decir, ¿será que fui hecho para algo más? Que simplemente... No estoy más satisfecho. Sí. Había algo en ti. Juego con mi cuerpo, juego con el cuerpo de otras. O sea, realmente ese es el gran plan de Dios. Es, perdón, no sé si está muy fuerte, pero una especie de masturbación asistida. O sea, como si dos personas nada más se hacen el favor de darse placer el uno al otro. Digo, ¿esto es lo único que hay? ¿Ese es el gran plan? Y fue ahí cuando fui en búsqueda y mi papá me regaló un libro sobre la teología del cuerpo. Entonces, como que esas fueron las dos cosas que me cambiaron la vida. Uno, una experiencia de amor y un deseo de amar más. Y otro, encontrar una respuesta. La luz, la luz. Benditos papás, gracias papás, que sin miedo ofrecen a sus hijos la verdad. Qué maravilla un papá que le da un libro a su hijo que es Amor y Responsabilidad de Carlos Boitila. ¿Era ese? Era el de la buena nueva sobre el sexo y el matrimonio de Christopher West. Buena nueva sobre el sexo y el matrimonio. Además, Christopher West, tu maestro extraordinario. Vamos a hacer una pausa. Volvemos después de ella. El tema del día, saber amar con el cuerpo o bien amar al máximo. Llego a la pausa. Tengo que detenerme un momento. Te invito a escuchar estos mensajes. Y al regreso continuamos con nuestro tema del día. Vamos a ir a nuestra pausa de este día. No se despeguen porque estamos aquí en Radio Mujer, hablando desde el corazón. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya regresamos. Estamos después de esta pausa y de nuestros patrocinadores. El día de hoy vamos a continuar con el tema en compañía de Lupita. Adelante. Ya estamos de regreso, hablándonos desde el corazón. Estoy encantada que pueda llegar a tu corazón, tocarlo. Y me siento también muy feliz de recibir sus llamadas y comentarios que me hacen sentir que ustedes también me hablan desde el corazón. Y hacemos un buen equipo, hacemos una familia. Esa es la verdad. Tú y yo continuamos con nuestro tema, hablándonos desde el corazón. Saber amar con el cuerpo y amar al máximo es nuestra misión. Amar al máximo. Entonces, tú me estás contando, Marc, está conmigo el fundador. ¿El instituto cómo se llama? ¿Saber amar con el cuerpo? ¿O este es el lema? Se llama amar al máximo. Amar al máximo. Sí, sí, se nota. Amar al máximo. Y el lema es el mismo. Sí, sí. Amar al máximo es el instituto Amar al máximo. Todas nuestras redes, página de internet, www.amaralmaximo.com, Facebook, Twitter, YouTube, todos amar al máximo, que creo que para nosotros engloba toda la misión de nuestro instituto. Y creo que fue todo lo que Juan Pablo II quiso desarrollar con la teología del cuerpo. Como que no es solo una lista de cosas que se puede y que no se puede hacer. Muchos lo ven así de, ay, qué bueno que das pláticas de abstinencia. Y digo, ay, espérame, o sea, no, o sea, él nos ofrece un camino, o más bien nos habla del camino que Cristo nos ofrece, de poder amar más, de poder experimentar algo más grande, de alcanzar una comunión de amor, de alcanzar la felicidad, la plenitud en el campo de la sexualidad, la afectividad, y no caer en la versión pirata, o sea, no perdernos el mar por quedarnos en el charco. Así es. Marc, ayer me comentabas algo que me gustó muchísimo. Un joven se queda atrapado, por ejemplo, en la masturbación o en la pornografía, o en relaciones con una y otra chica. A lo mejor no consume ni una u otra cosa, pero está usando a las chicas para su placer. A ver, ¿cómo es posible que deje eso? Si es tan placentero, si es como una droga, así. ¿Cómo va a dejar eso por una vida de fidelidad, por una vida de castidad? ¿Cómo uno, un chico, puede dejarlo? A ti te pasó. Cuéntanos, ¿qué fue? O sea, ¿de dónde a dónde pasaste? Tú me decías ayer, si tienes algo bueno, ¿sólo lo puedes cambiar si se te presenta algo? Más atractivo. Más atractivo. A ver, cuenta. Es un principio que maneja Juan Pablo II en el libro de Amor y Responsabilidad, que dice que la única forma de renunciar a una tentación atractiva o algo atractivo es cuando la inteligencia le presenta a la voluntad algo más atractivo. Y creo que esto es muy común. A lo mejor un niño está haciendo berrinche porque quiere una paleta y le puedes decir, oye, pues ahorita no, ahorita no puedo dar una paleta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y le dices, porque vamos a Disneylandia. No, pues se le olvida la paleta y vamos a Disney. O sea, la vida, cuando no conocemos algo mejor, nos aferramos a lo que tenemos. Aunque sea algo que nos haga daño, aunque sea algo... Porque por el momento parece ser lo mejor que hay, o por lo menos lo mejor que puedo tener. Y cuando descubro que hay algo mejor y que veo que lo otro es un obstáculo que no me va a permitir llegar a lo que realmente quiero, entonces es mucho más fácil. Él dice que esa es la única forma de vivir la castidad sin frustración. O sea, no solo de, ay, me contengo y me aguanto y todo, sino poder vivir mi deseo con plena libertad, sabiendo que estoy deseando la versión completa, la versión plena. Y eso me da la fuerza para dejar atrás todo aquello que podría ser como un obstáculo para llegar a algo más atractivo. Al final ya me puse medio filosófico, pero espero que... Sí, no, esa es la respuesta, porque tú, fíjate, tenías una inquietud. Empezaste una relación en la que querías amar más, pero te dabas cuenta que los vicios que tenían no estaban dándote el resultado que esperabas. Y por otro lado, entra una luz a ti. A través de este libro que tu padre te da, tú lo lees y empiezas a pensar distinto. Sí, sí me cambió la vida. Te cambia, pero hablaste con ella, rompiste con ella, seguiste con ella, ¿qué pasó? Yo hablé con ella, propuse leer el libro juntos, yo ya encontré muchas respuestas ahí de hasta dónde en el noviazgo, y de qué se vale, qué no se vale dentro del matrimonio, y cuál es el sentido de la sexualidad. Y encontré respuestas a lo que yo sentí en mi corazón, de que el acto sexual es para donarse por completo a otra persona. Y darte no solo significa echarle ganas. Muchos jóvenes ahorita dicen, pues sí me doy, sí se da. Ah, no, 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 a ver, darse significa que a través de esto me hago tuyo para siempre. Te pertenezco. Entonces, darme a otra persona significa que le estoy regalando mi vida entera. Entonces, si eso no es verdad, si somos novios y no sabemos ni qué onda con el futuro de nuestra vida, vivir ese acto es una mentira. O sea, es fingir que soy tuyo cuando no lo soy, y fingir que me estoy entregando cuando realmente nos estamos prestando, o prestando nuestros servicios, más bien. Y se convierte casi en una prostitución mutua. Entonces, cuando descubro esto, me cambió, fui con ella, le dije, oye, está esto, quiero leerlo contigo, y no sé qué, y ella me dijo, no me interesa, no me interesa. Yo ya le había dicho que yo no quería vivir el acto sexual con ella como tal, que quería guardar mi virginidad hasta el matrimonio, pero yo todavía no tenía mucho criterio moral para saber qué sí, qué no, y qué tanto, y no tenía idea. Entonces, pues la verdad, no lo estábamos viviendo bien, pero no habíamos llegado, digamos, ya es muy personal, pero no habíamos llegado a ese grado. Y cuando le digo esto, le digo, incluso esto, esto, esto y aquello, yo tampoco lo quiero vivir contigo porque no es lo que estamos buscando, y más bien hay que prepararnos para la donación total y para la vida entera. Yo sí la quise. Y ella me dijo, no me interesa, y me cortó a mí, gracias a Dios, porque no sé si yo hubiera sido capaz. Muchos hombres, por la cuestión sexual, se aferran mucho a una mujer, aunque le hace daño, por simple vínculo, apego, apego afectivo, apego sexual. Y tú tuviste la fuerza, o sea, realmente, digamos que entró la luz por tu razón. O sea, en tu inteligencia tú pudiste ver, si sigo este camino, no me gusta el final, si sigo este sí. Y tenías la convicción, cuando ella te corta, no fuiste a rogar, no dijiste, no, no, ya me equivoqué, cambio de planes. Me lo pensé, pero no lo hice, no lo hice. Encontré un ambiente, muy pronto después de eso, que era una niña con quien trabajaba en el restaurante, que me empezó a invitar a retiros y actividades y cosas para conocer más la fe. ¡Qué belleza, buenas amigas, me encantan! Sí, 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 y terminó siendo, según eso, no teníamos interés el uno en el otro, y terminamos siendo novios un tiempo después. Y ella fue como un noviazgo para mí, que fue como transición. Y los dos nos ayudamos bastante en diferentes aspectos en nuestra vida. Y nos abrió un camino, no éramos el uno para el otro, pero nos abrió un camino de crecimiento personal, y pude profundizar mucho en mi fe, incluso discernir mi vocación. Encontré un camino para salir de estos vicios y todo, y ella fue un gran apoyo para mí. ¡Qué maravilla! Buena amiga, buena novia, y la verdad es que en el cielo, yo creo, si llego, creo que sí le voy a dar un gran abrazo de gratitud, porque fue una parte fundamental en mi camino. Ya después te enamoraste de una mexicana. Así es, así es. Pausa. Llegó el momento de detenernos un poquito para escuchar estos mensajes. Al regreso de la pausa nos volvemos a encontrar y seguimos adelante con nuestro tema. Yo te recuerdo que podemos estar en contacto a través de las diferentes redes sociales, de los teléfonos en cabina, y me encanta que me hagas sugerencias de temas. Sobre tu necesidad, quiero ir bordando la temática de este programa. No hablar en teoría, hablar en la vida real para la vida real. Y no solamente tus sugerencias de temas, también tus testimonios de vida, tus problemáticas. Todo esto es bienvenido. Podemos estar en contacto a través de las redes sociales y de estos teléfonos que nuestra estación te ofrece. Todo esto, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, al final, somos personas deseosas de alcanzar la felicidad. Y nuestras problemáticas se parecen. Y lo que estamos pasando y enfrentando tiene que ver mucho con la vida de otros tantos. Así es que al tú comunicarte, al tú decirnos tu situación, cómo la vives, cómo la enfrentas, estás alimentando el corazón de muchos. Mente y corazón pueden ser renovados cuando todos sabemos compartir. Además, se dice, las alegrías compartidas se multiplican, las penas compartidas se dividen. Somos seres para los demás, estamos hechos para convivir y podemos hacerlo con éxito cuando abrimos nuestro corazón. Por eso, a mí me encanta hablarte así. Desde el corazón. Regreso. Gracias, Lupita. Pues vamos a ir a la pausa. Ya estamos en la mitad del programa y qué rápido se pasa el tiempo. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar desde el corazón. Descubre una nueva forma de ver la vida desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Qué gusto que siguen en esta sintonía de Radio Mujer. Qué gusto que están con nosotros. ¿Qué les parece si continuamos con el tema? Aquí con Lupita. Adelante. ¿Qué tal familia? Me encanta hablarles desde el corazón. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas y te invito a iniciar con esta oración. Es una oración hermosa que en algún momento de su vida escribió Anthony San Exuperi. Y fíjate qué bella es. Vamos a tratar de orar así tan frecuentemente como nos sea posible. No pido milagros y visiones, Señor. Pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativa para notar a tiempo la variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir bien mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, dominio propio, equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente mi día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible, a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades los fracasos son oportunidades para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí una persona que se sienta unida a quienes sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad con mis palabras o con mis actos. No me des lo que pido, dame lo que necesito. En tus manos me entrego, enséñame el arte de los pequeños pasos. Amén. Continuamos, estamos hablándonos desde el corazón. En esta ocasión, el tema del día, amar al máximo. Y estoy platicando con Marc Evan Lemoine, quien es fundador del Instituto Amar al Máximo. Y me gustaría contar un poquito sobre el Instituto, Marc. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué ofrecen? ¿Cómo están funcionando? Pues nosotros nos hemos sentido llamados a fundar ese instituto porque en Latinoamérica no hay casi grupos o personas que se dediquen a tiempo completo a difundir la teología del cuerpo y la visión de Juan Pablo II. Que para Juan Pablo II, él dedicó los primeros cinco años de su pontificado a hablar de esto. Todos los miércoles, 129 audiencias en la Plaza de San Pedro desde 1979 hasta el 84 y para él era urgente, fundamental, absolutamente necesario que toda la iglesia, todas las personas dentro y fuera de la iglesia pudieran comprender la teología de sus propios cuerpos y cuál era el plan de Dios sobre su sexualidad masculina o femenina y su llamado a la comunión de amor. Él lo llama antropología adecuada para contrarrestar todas las antropologías inadecuadas. para él era sumamente urgente y en varios momentos dice, sin comprender la teología del cuerpo no comprendemos la fe, no comprendemos la iglesia, no nos comprendemos a nosotros mismos. Son afirmaciones muy fuertes. O sea, no es nada más de bueno, si te late, estudia esto, está interesante. No, o sea, él habla de que esto es algo necesario, urgente en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. en donde vimos que pues en Estados Unidos está ya muy difundido, pero en México, en Latinoamérica, hay algunas iniciativas, gracias a Dios, en los últimos años que han ido surgiendo, está un amor diferente, está un amor seguro, hay diferentes grupos y personas, y nosotros vimos la necesidad de ofrecer una especialidad completa, semejante a la especialidad que se ofrece en el Instituto Theology of the Body en Filadelfia, donde estudiamos mi esposa y yo, nos graduamos hace varios años, y vimos la necesidad de ofrecer algo semejante para las personas de habla hispana, ¿no? Entonces, hemos hecho esto desde hace varios años que empezamos ya con el instituto y con el programa de la especialidad, este, para capacitar a personas porque se necesitan más voces, pero se necesitan voces que comprenden esta antropología adecuada de Juan Pablo II. Algunas personas, perdón que lo diga, pero han venido a un fin de semana de curso con nosotros y salen el día siguiente con su flyer de experto en teología del cuerpo, y dices, hoy, espero que, espero que sea responsable en el mensaje que comunica y espero que sea fiel a lo que Juan Pablo II, porque no, está muy bonito hablar desde el corazón, obviamente, pero también necesitamos tener las ideas claras, tener las ideas claras, porque si no, en el campo de la sexualidad hay muchos matices y muchas cosas que es muy fácil confundirnos, pensando que con el sentido común vamos a llegar a todas las opiniones correctas, hay mucha, mucha confusión en este campo, incluso entre católicos de cómo es la forma que correcta de vivir esta dimensión de nuestra persona, entonces, fundamos el instituto para formar a jóvenes y adultos para que lo puedan vivir en su propia vida y también para capacitar a las personas para que si lo quieran difundir en su propio apostolado o en su propia vida, pues que lo hagan con conocimiento y con una formación profunda y amplia en este campo. Me encanta pero además de estos cursos que son de 5 días que te internas 5 días ahí en la casa hermosa de Chapala tienes otras cosas me decías que para los jóvenes hay algo que hacen los fines de semana cuéntame sobre esto tenemos un diplomado para jóvenes que es para universitarios y profesionistas bueno, tienes que tener 18 años entonces algunos de último año de prepa ya lo empiezan y no pasa nada mientras tengas 18 años de edad puedes iniciar son 5 talleres lo puedes tomar cuando quieras o sea, vas agarrándolos cuando te conviene se ofrecen varios cada semestre son 5 en total cada uno dura un fin de semana y tenemos ¿en Guadalajara? tenemos 4 sedes uno en Guadalajara uno en Monterrey uno en Hermosillo y uno en Veracruz digamos que la sede principal es en Veracruz es donde empezó esta iniciativa ahí está Nictés Sánchez la que la que está haciendo y tú aquí en mi programa es una apóstol de la teología del cuerpo a ella le cambió la vida y ella ha entregado todos sus talentos para poder apoyar en el instituto pronto van a escuchar su testimonio es bellísimo lo dejó aquí grabado y lo estamos preparando para lanzarlo pronto a la vida excelente es una amiga muy cercana nuestra y la verdad es que cada una de estas sedes es para seguir el programa que ella inició con nosotros hace más de 7 años que empezó maravilloso donde tenemos el diplomado y también tenemos jornadas y conferencias sueltas que podemos ir este a tu ciudad a un auditorio a tu parroquia lo que sea y ofrecer algún tema tenemos muchos este de 10 tips de cómo ganar la batalla de la castidad otro que se llama cómo encontrar príncipes en un mundo de sapos este que también puede ser príncipes o princesas para que sea mixto ¿no? sí ¿no? y uno que es amor, sexo y Dios otro que es amor sin barreras de cómo romper las barreras en el amor otro muchos para matrimonios recetas para la intimidad conyugal ocho claves de cómo hablar con tus hijos sobre el sexo tenemos muchos temas sueltos que se pueden contratar este y también ofrecemos un programa para colegios y eso era algo es algo que surgió pues desde Dios espontáneamente y ahora estamos trabajando en más de 40 colegios tanto católicos como laicos dando este programa es un programa que dura dos días entonces vamos desde cuarta de primaria hasta último año de preparatoria y también con padres de familia y profesores entonces abarca según la edad vamos dividiendo los grupos y los temas y abarcamos realmente todo el colegio y hemos visto frutos y hay varios colegios que nos han contratado cuatro años seguidos porque no se repite ningún tema es un programa que va por escalones entonces cada año se va profundizando en lo que se dio el año anterior entonces gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de seguir desarrollando estos programas y seguirlos retocando y así y como que ojalá que podamos servir en lo que ustedes necesiten la verdad es que si tú eres padre de familia y te interesa que amar al máximo entre a tu escuela es una gran opción porque los colegios las escuelas están imponiendo una visión distorsionada de la sexualidad una visión muy triste que se llama ideología de género en donde les dicen a nuestros hijos en las escuelas que ellos pueden escoger incluso su sexo que no nacen hombre o mujer y una serie de cosas que están dañando están dañando no solo física sino emocional y espiritualmente a nuestros hijos si tú quieres hacer algo por tus hijos jóvenes y por otros jóvenes sería una gran idea acercar amar al máximo a tu institución entonces quédate porque en un momento más te voy a dar los datos de contacto de Marc Evan Lemoyne y de amar al máximo aquí debo ir a la pausa hacemos una breve pausa en este momento pero continuamos hablándonos desde el corazón te invito familia bellísima a que sigas estos contenidos también siguiéndome en mis redes sociales en twitter me encuentras como arroba lupita venegas dc en facebook lupita venegas oficial además puedes encontrar los materiales que hemos diseñado y preparado en valora para ti en amazon.com y también conociendo mi página búscame con mi nombre me encuentras en las redes voy a irme a una pausa pero regreso contigo ¿sabes por qué? porque me encanta hablarte desde el corazón gracias a todos los que se han comunicado con nosotros vamos a ir a nuestra recta final lupita continuamos regresamos estamos hablándonos desde el corazón yo soy tu amiga tu hermana lupita venegas y me encanta llegar hasta tu corazón te entrego el mío somos sembradores de esperanza por eso nos gusta hablar desde el corazón y bueno seguimos adelante con nuestro tema amar al máximo y queremos aprender amar al máximo y para ello prepararnos es fundamental ya Mark Evan Lemoy nos daba algunas formas para prepararnos este instituto amar al máximo tiene toda una especialización que se da a lo largo de ocho cursos en diferentes momentos del año el próximo curso sería el quinto de ocho pero todos pueden ir si todos pueden ir no los cursos no son secuenciales son complementarios y hay alumnos que que lo piensan hacer al tomar un curso cada año y pues ya dentro de ocho años terminarlo algunos que quieren hacerlo más rápido hacen tres cursos al año o sea depende de cada quien pero es cinco días un curso de cinco días aproximadamente cada semestre ofrecemos dos por semestre pero para que uno vaya juntando los diferentes cursos lo puede hacer así muchos simplemente van a uno o dos con su y para ti como persona es útil o sea te puedes preparar como un especialista pero para ti en pareja en matrimonio puedes venir vivir la experiencia tuvimos uno el noviembre pasado sobre la educación sexual de los hijos y de los jóvenes de cero a diecinueve años de edad y fue un hit y vinieron muchas personas que no habían participado en los otros cursos simplemente porque les interesaba ese tema el tema que vamos a ofrecer ahorita en junio es el amor y responsabilidad que es una base humana filosófica racional experiencial de que hay detrás de la visión de Dios sobre la sexualidad o sea no mete realmente temas bíblicos temas de teología habla desde la experiencia humana y la naturaleza humana y como distinguir entre una relación si esto es solo un sentimiento o un enamoramiento superficial o si realmente hay algo más de fondo muchas personas me preguntan eso como saber si realmente nos amamos o si nada más estamos muy ilusionados bueno este curso es excelente para eso y también para comprender como vivir en el campo de la sexualidad tanto fuera de una relación matrimonial como dentro a ver que quiero decir o sea que es la castidad matrimonial y la castidad no solo habla de lo que no debes hacer Juan Pablo II es muy claro en este libro y habla de como atenderse y como llevarse el uno al otro al gozo más pleno entonces dentro del contexto del amor y fuera del matrimonio pues como puedes expresar tu afecto y tu cariño a través del lenguaje de tu cuerpo sin mentir con el cuerpo porque si puedes mentir con los labios también puedes mentir con el cuerpo como decía antes el acto sexual significa soy tuyo totalmente tuyo siempre tuyo solamente tuyo si digo eso con mi cuerpo y realmente en mi cabeza estoy pensando yo no sé mañana si estaremos es una mentira estoy diciendo te doy todo lo que soy para siempre la verdad no pero estuvo delicioso ese es el problema que y bueno es lo que yo sentí en ese noviazgo destructivo que tuve que luego detonó un cambio en mi vida decir que yo quiero algo más y creo que este curso en particular ayuda para padres de familia que necesitan argumentos para sus hijos o sus apostolados lo que sea de que es que los jóvenes de hoy no quieren oír de Dios y esto bueno aquí llegamos a las mismas conclusiones pero desde la razón desde la experiencia este y también ayuda para cada ser humano a poder vivir con mayor plenitud su propia sexualidad masculina o femenina y su propia afectividad y relación de pareja si fuera el caso padrísimo padrísimo me encanta yo me emociono que quisiera que todos nos preparábamos nos preparáramos como lo has hecho tú tú te acercaste a Christopher West después de leer su libro tomaste sus cursos y todo en los Estados Unidos y ahora tenemos fíjense estos supercursos porque son extraordinarios con Christopher West que para mí es una autoridad en teología del cuerpo en el mundo maravilloso yo siento que tengo el privilegio de tener aquí cerca a Mark que estuvo con él como su discípulo y que nos da estos cursos que además aquí en México son mucho más baratos que como son en Estados Unidos yo quiero hablarles de momento a nuestro auditorio y muchos de tus alumnos vienen de allí entonces si tienes los papeles y todo de verdad con todo y avión te sale muy barato veniste porque estás en un hotel de lujo esta casa es preciosa allá por 300 dólares tienes dos noches de hotel en Estados Unidos aquí tienes todo alimentación curso completo material absolutamente todo cinco días en un centro de retiro maravilloso la verdad es que hemos tenido a muchos que vienen de San Diego cada vez más casi la mitad de nuestros alumnos cada curso vienen de San Diego y la otra mitad de México entonces pues representando muy bien Los Ángeles han venido algunos también desde Texas desde Houston es que hay vuelos muy baratos ahorita sí o sea no sé si puedo decir marcas y eso pero de hay vuelos que hay vuelos que yo he viajado redondo Guaralajara Tijuana en menos de 100 dólares muchas veces este entonces cruces y cruces por el puente peatonal y está súper fácil la verdad es que está regalado o sea con casi con 400 dólares en total ya armas todo tu paquete este entonces vénganse este 28 de junio porque están incluidos alimentos y todo y los recogemos los recogemos ahí mismo en el aeropuerto y los llevamos al centro de tiros en Chapala donde lo único que tienes que hacer es llegar con con tu maleta al aeropuerto y el resto ya ya nos encargamos nosotros sí además es un sitio muy lindo bueno yo recomiendo desde el corazón que nos preparemos todo lo que es teología del cuerpo todo lo que es amor y responsabilidad todo este legado de San Juan Pablo II es lo que va a regresar a las familias a ser lo que son si nosotros seguimos en este desorden nuestra vida sexual nosotros seguimos causando muchos dolores emocionales gran parte de las heridas que hoy sufren las personas Mark es porque fueron dañadas en su sexualidad en algo tan sagrado tan íntimo niños que son tocados que son expuestos a la pornografía desde pequeños jóvenes que se han perdido en esto tú me has contado que te costó 10 años todo un proceso con sacramentos con comunión con visitas al santísimo 10 años salir completamente de una adicción a la pornografía si fue hay muchos factores la gente me dice y que haces no pues tengo una plática que se llama 10 tips de como dejarlo si como ganar la batalla es una batalla que lo gana Dios la castidad también es un es un don de Dios este es un don del Espíritu Santo y hay que pedirlo constantemente cada vez que hay una tentación decir Dios distuerce en mí lo que está torcido ayúdame a experimentar mi deseo sexual como tú lo creaste como el deseo de amar como tú amas donándome a otro viviendo la comunión de amor o sea distorciendo estas cosas en cada oportunidad pero también necesité mucho tiempo terapia psicológica un buen filtro en internet es gratis no creo que lo puedo mencionar es el K9 es gratis lo puedes bajar como app en tu teléfono en internet es muy bueno también los sacramentos confesión frecuente comunión diaria cuando se pueda vida de oración dirección espiritual y una vida afectiva más plena amistades relaciones más sanas entre las personas si quieres que tus dones cobren en vuelo invita a las ayudas del cielo este es como el gran método para lograr salir adelante de toda esta visión distorsionada de la sexualidad hay que amar al máximo amar al máximo que para eso nacimos pero por lo pronto hay una invitación clara abierta para todos ustedes el próximo curso amor y responsabilidad va a ser del 28 de junio al 2 de julio puedes inscribirte y todas las formas de contacto a través de las redes sociales busca amar al máximo y vas a encontrar ahí a Mark aparte este tema que nos acabas de mencionar de 10 tips para salir de la adicción a la pornografía lo tienes en tus redes también me imagino lo tengo no lo tengo en venta pero es algo que esperamos grabar pronto estaría padrísimo claro que sí este pero pero sí con mucho gusto si alguien quiere conocer más es una de las pláticas que más doy también nos pueden contratar como instituto viajamos por todo el mundo sobre todo en latinoamérica dando estos temas podemos dar también conferencias sueltas maravilloso y todas las formas de contacto redes o hay algún teléfono también el teléfono de mi esposa es 33 31 49 59 61 vamos a repetirlo es un celular en México el número es 333 149 59 61 muy bien ya sabes se marca más 52 1 porque es celular y después el teléfono que Mark nos ha dado yo lo subo a mis redes sociales Mark te agradezco muchísimo tu visita en mis redes sociales me encuentras como arroba lupita venegas dc twitter o lupita venegas oficial en facebook ahí voy a poner los datos de amar al máximo y de y el teléfono que nos acaba de dar Mark hasta aquí nuestro contenido de hoy hemos llegado al final de la emisión de este programa muchas gracias familia hermosa me encanta hablarles así seguimos en contacto desde el corazón gracias lupita bueno pues ha concluido el tiempo ya estamos por terminar bueno más bien ya terminamos gracias a usted un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto aquí en Radio Mundo